Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por participar en este webinar. El día de hoy vamos a hablar de configuraciones básicas de Soho CRM. Mi nombre es Fernando Sotelo y soy el ingeniero de preventas y soporte para el área de Latinoamérica y España. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esas mejores prácticas dentro de cómo importar información, crear usuarios, permisos, personalización dentro de la herramienta para personalizarla a su manera, a la manera de su empresa. Tanto si es una empresa B2B, B2C, no importa, cualquiera de esas puede ser personalizadas. Y también automatización, que es una de las razones más importantes que todos obtenemos el CRM. De esa manera podemos automatizar procesos sin tener que hacerlos manualmente y perder ese tiempo y enfocarnos más en las ventas de nuestros productos o nuestros servicios. Usuarios y permisos. Dentro del sistema, dentro de Soho CRM, contamos con permisos, contamos con varios roles y perfiles dentro del sistema. Esto con la finalidad de poder ayudar a manejar la jerarquía dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? Esto es, queremos que el CEO, el dueño de la empresa, CCO, CTO, todas estas personas puedan ver todo lo que hacen los demás, pero las personas que están en una jerarquía más baja, que sean agentes de ventas o que sea soporte técnico, cualquier otra persona, otro perfil, otro rol que estén dentro de la empresa, solamente puedan ver lo que uno desea que ellos vean y que tengan acceso por medio de perfiles, que tengan acceso solamente a lo que ustedes quieren que editen, lo que quieren que exporten, importen, lo que quieren que creen.